¿Cómo funciona Roomies? Roomies es una plataforma que te permite encontrar el compañero ideal para compartir tu apartamento. Por medio de Roomies puedes encontrar personas muy parecidas a ti para que convivan contigo en el mismo espacio y eviten esos problemas que ocurren a diario. ¿Cómo funciona Roomies? Roomies básicamente está hecho para todas aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir o para aquellas personas que tienen una habitación de sobra y la quieren arrendar. Roomies lo que se encarga es de unir personas con el mismo estilo de vida para que así mejore la convivencia y evitar todos esos problemas que ocurren cuando te vas a vivir con una persona a la que no conoces. Para usar Roomies solo debes registrarte. Si tienes un inmueble, debes subir el inmueble, las fotos del inmueble y las reglas que tengas en tu casa. Y aparte de eso, nuestra plataforma te va a pedir una pequeña encuesta de cinco preguntas donde va a analizar tu estilo de vida. Roomies te ofrece varias ventajas. Una de estas es que puedes conocer los inmuebles antes de estar en el lugar. Es decir, por ejemplo, si quieres estudiar en la Universidad de los Andes y quieres estar cerca en un lugar aledaño a la universidad, pues puedes desde otra ciudad, por ejemplo, desde Bucaramanga, ver todo el abanico de opciones que este sector nos ofrece, al igual que las personas que viven allí. Básicamente nosotros aplicamos a la convocatoria de apps.co, fuimos seleccionados y a partir de allí, pues entonces tuvimos una serie de mentores especializados en diferentes áreas, los cuales ayudaron a que publiéramos mucho más el producto, nos ayudaron a ver estrategias nuevas de mercado, también nos ayudaron a visualizar mucho más el producto de la manera más eficaz y pues todo gracias a apps.co. Si tú eres un profesional joven o un estudiante de universidad y necesitas un lugar donde vivir, entra a Roomies, ahí podrás encontrar un amplio abanico de opciones con personas de tu mismo estilo de vida para que así puedas vivir y estudiar tranquilo.